Y eso se va para toda la raza que se encuentra en la Unión Americana De parte de sus amigos, Zul Sauteco Como el águila en vuelo, como la fiera en celo Desafiando fronteras, defendiendo el honor Me he pasado la vida explorando otras sierras Para darle a mis hijos un mañana mejor Si la muerte me alcanza en su loca carrera Envuelto en mi bandera, que me lleven allá Que me canten el himno de mi patria diez veces O me muero dos veces si me entierran acá De paisano a paisano, del hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra, patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano, del hermano al hermano Este hombre es llorar Como duele la patria, cuanto llora mi raza Un llanto internacional Un saludo para los paisanos de Southland Y sacamposta Actividad de la Unión Americana Zul Sauteco De paisano a paisano, del hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra, patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano, del hermano al hermano Este hombre es llorar Como duele la patria, cuanto llora mi raza Un llanto internacional De paisano a paisano, del hermano al hermano al hermano Revilla Records La marca de los éxitos Llegado a paisano, del hermano al hermano al hermano al hermano al hermano al señor